Pero como digo, la persecución es brutal. ¿A qué niveles? ¿Cómo le ha afectado eso? Por ejemplo, a nivel familiar. Es el peor coste, porque la familia sufre mucho contigo. Es el peor, porque te amenazan, amenazan a tu familia. Hay un coste, como digo, económico. Hay alertadores que no pueden continuar. Te arruinas con los diferentes procedimientos judiciales. Pues mis ahorros están ya... no sé cómo voy a poder continuar. Desde el punto de vista reputacional, pues ya digo, hay cierta prensa o ciertos medios de comunicación que se pliegan a publicar ciertas cosas que son manifestamente falsas. Y luchar contra ello es muy complicado.